¿Qué te vas a subir? Quality, yo. Dos puntos. Loot quality más 50. Quality. Toma tu mote. Toma tu mote, Lee. Toma tu mote porque te estás perdiendo. El Banana Joke. La canción de Banana Joke. De nada de... Lee, toma tu mote que te está yendo de paleta. Bueno, iré pillando... Amaneciendo se ven más los dos nidos que ahora. Que a mediodía. Esto lo ha medido el hijo puta del niño, güey. Llevo ya 11 huevos. Yo cuando me sobe. Por si me tienes desinflado. O... Jalú. Tú como no voy a los tener llenos, güey. Ah, pues Dios, güey. ¿Te has dado o te has raspeado? No, no, duele, no duele. Ah... No, duele, pero no es cierto. No es cierto, dice. Ah, dice que me lo he echado todos los días. Ja, 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 ja. Activa el producto. Agua de esta podría no cogero para nada. Hostia, una pistola de 189. ¿En serio? No, pues me la voy a quedar. Para dar, hostia. ¿Está bien, es cierto? Hostia. Ah, bueno. Esto lo tengo jamás, güey. Tirititititín. ¿Va muy lleno, o no? Pues no, no es que no vaya, es que voy lleno. Ahora me dicen lo que llevas. Y hacemos lo de siempre. Vale, yo estoy... Es que como estoy reventando también los... Los... Me cago en Dios, los... ¿Otro gajo minero, copón? Me cago en Dios, ¿esto qué? ¿He pisado uno? Hijo de puta que he estado aquí escondido. Ah, no, no. Estoy rompiendo los cagaderos y todo. No, no, hay que romperlo todo. Pero mira primero antes lo que lleva. Ya, ya, ya. Y yo una mierda, pues se la dejo para ir. Y luego hago un huevo. Y lleva agua de esa por aquí, ni la cojo. Bueno, llevo agua menta, por aquí. ¿Más balas? Ah, buen día. ¿Alguien lleva arco? No. No lleva el arco. Yo creo que está cogiendo yuca de esta, ¿no? Eh, llevo 26. ¿Eso qué? Yuca, macote, vacío. Lo que pasa es que nunca he cogido yuca, no sé qué hostia es. Hostia, macote, macote. Ah, y esta también a lo de veras, eh. Esto que hostia es. ¿Plant? ¿Plant Fever? No, yo no quiero eso. Los castos llevan yuca de esa. No, dan plant Fever. No, a mí me han dado yuca de esa. Plant Fever. Son unos castos chiquiticos. Yuca Fluid. Plant Fever. Hostia, plant Fever. Plant Fever te convence a... No, no, sí, sí, está bien. Hostia, listo, toma que también un monstruo, es que también va. Aunque esté calentico, ¿no? También va fino, eh. Nunca he cogido yuca de ese ni del otro, no sé qué hostia es. Pues que lo pone, eh. Yuca Blanc. Ha quedado más a gusto que yo, eh. Yoito. Cardioid. Es lo que me dan Fever. Yo, ya te digo, he cogido unos cuantos y todos me daban yucas de esas. Uy, aquí hay una docena de coches, Lee. Sí, estás donde estoy yo, ¿dónde estás? Pegado. Tú ven donde estoy yo, que aquí para lutear tienes todo lo que quieras y más. Ahora que seguro que allí hay perros. Y maricón también. Veo, mira, te voy a decir cuántos veo. A la vista solo. Y te he dicho que he visto yo dos desde aquí arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho coches. Desde aquí, en esta carretera que tenía enfrente. Yo estoy diciendo que había manco de cali, eh. Ay, ahora estoy bien a limpiarte. Chau, va a romperla. ¿Es el ingreso? Ah. Es el humano, eh. ¿Avanta por ahí? Yo te lié ya. Claro, Lee, gopón. Son las seis de la mañana, eh. Ah, me cago, si estéis en el colegio, cabrones. Eso es un colegio. Un instituto. ¿Qué no puede hacer? Que esto estamos aquí. Claro, ahí nada más que vais a encontrar la ropa a punta pala. Hostia, y díselo tú, Lee. Había de todo, eh. Por aquí suele aparecer un tesoro, eso. Esto se desarma también. No ves, la mierda esta es solo ropa. Hostia, ¿quién se ha muerto aquí? Yo. Juriste. Es liga, no me cubre el ojete y ahí a los maridos me han dado por el culo. Pero Lee, pero si te iba a salvar, me ha dicho. No te molestes. Es muy marido. Por aquí se oye puñado. No, 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 si por ahí abajo hay unos cuantos. Por aquí va la fa... ¡Balas! ¡Balas! Acá va así que hay diamantes, no lo que tú quieras. Más balas, Lee. Estas son de Franco. De Franco. Soda drinka que hay, hostia, esto. Otro cajico. Otro cajico. Voy a dejar la lejía hasta aquí. Se me ha roto. ¿Se te ha roto el qué? La de venguesa. ¿Por qué esto? Estoy al lado. Al lenta que el copón. Después, después, después. No me acuerdo que lo que hacía falta. La de venguesa. No me acuerdo que hacía falta Forge Iron 2. No creo que lleve. Esta es de 3. Cuatro de Forge Iron. Esta es de 38. ¿Lo viste yo por ahí una de 150? Pero no me acuerdo ahora mismo dónde. Hostia, pues eso es la comisaría de policía. Sí. ¿Estás loco? Calla, loco. No lo veo. Ya sé dónde estoy. No lo veo. Sí, sí, está aquí. Pues coge, dale a la I. Ya, ya, ya. Ah, Dios. Dios, me ha dicho que estaba al lado y está detrás. Es que hago el dioloso. Hijo de puta. Cuidado que está el oso ahí. Os he dicho que salí a ir por la carretera. Allí hay una tienda que también está bien. Allí hay una tienda que también está bien. Una tienda, una tienda. La tienda está llenada, hermano. Más que la comisaría. Y suelen estar dentro. Paciencia y buen alimento. Una hijaputa menos. Dos de tuna. Hombre, la otra vez la motosierra. ¡Hostias, cuánto hijaputa hay aquí! En la comisaría. Nurse Warries. Mi hermano no lleva una llave. Yo la estoy usando. Ah. Checo, trae una visa. Ah, buen dios, cuánto hijaputa hay aquí, tú. Y después no hay nada. Sospechosa calma hay aquí. Me necesita ayuda. Ya se me ha roto. Me cago en dios. ¿Pero qué buscas? La llave. Toma, pógete la que llevo yo. Toma. Y te pone ahí a darle caña a eso. De aquí dentro hay más hijos de puta que digan. Ahora una caja fuerte. Cajo en dios, hay por lo menos siete. ¿Pero eso para ti qué? Ya te va a ver si iban saliendo. Estoy pidiendo números en el paro, hijaputa, eh. ¡Hostias, eso se lo llevo en tu la boca! ¡Tasca! ¡Tasca! Me cago, tío. Tú no has tirado la puerta abajo. ¿Qué haces, hija de puta? Bájate ahí. Te voy a denunciar. Tengo un paiquilín. Me estoy por dejar tela de estas. Que esto no sirva nada, ¿no? A ver. A ver, están arriba. Se están arriba los arribas estos. Que no me lleve nada, culpón. A ver. ¡Tírate! Vale, todo escrapeado. ¡Me cago en dios! Que me saltan. Hija de puta. A ver si sale. Ah, bueno, ya hemos hecho... Hemos hecho la caidita. Hostia, pero... Toma. Tanto arriba, hostia. A Pain Killer, hostia. Vale tío, aquí tiene arma. Hostias, que susto me ha dado. Ya de puta. Susto me ha dado el cabrón. Soy el comisario. Ahí. Ahí detrás. Me estoy llenando a mirar. Detrás del hospital. De la policía. Justo detrás. Libiápolis. ¿Dónde es? Justo detrás. ¿Qué haces? Hay huesos de gato, ¿en serio? Huesos... Así no se me mata. Aquí hay gente, eh. Yo me he salido por el aire, tío. Me han rajado. Hostia. Dice, espera por el aire. Digo, no puedo hacer 20 cosas a la vez. Mata... Si para tres maricones que quedan... Hostia, como tú me digas eso. No, me acabo de cargar una ya. Ya está. Hostia, Libi. Escúchame. Detrás... Detrás... En caso puta madre, ¿no? Sí, pues te voy a hacer quitar, eh. Me cago en día. Me voy a pegar dos kilómetros corriendo, casi. Ah, tío. Así baja la cena. Hostia, aquí a la derecha hay otra casa gigantesca, eh. No. Voy a dejarme una mierda del oso. Pero como venga el oso... Este viene... Este viene de una hipoteca, Libi. Y a ver si he pagado. Joder, puta mierda. ¿Qué ha pasado? ¿Estoy infectado? Infectado. Tómate un pie killer, Libi. Pie killer no. Una droga. No tengo ninguna. Infectado. Miel, antibiótico o antibióticos de hierba. Antibióticos, Libi. Tómate antibióticos. No llevo encima. Hostia, pues ya llevo cinco secs, Libi. Antibióticos no llevo. Tengo, tengo... Tengo tiempo pa... Joder, puta. Ya sabía que esto tenía droga. Puedo recoger aquí flechas a la vuelta pa' aburrirme. Cago en Dios. Dice el hijo de puta. Está detrás. Y llevo ya un kilómetro y todavía no he llegado. Joder, qué. Ahora cuando llegue, está más gustico. Para que luego llegue una santa mierda. Bueno, menor cocina que hay aquí, tú. Hostia, es que aquí hay otra casa más grande que el tío. ¿Quién está allá por aquí? ¡Que cago en tío! ¿En serio? Uno, dos rehumanos con la caja. Bueno. Venga. Vamos a empezar a repartir cocones. Mira, pain killer. Ah, pues estoy aquí en la tienda. No, pero pain killer no son, eh. Es eso pequeñito. Antibióticos. Son azules. Sí, también. No, yo llevo... First... Hostia, para hacer la motocicleta. Primero silo y trasero. Ya lo he leído yo dos veces. Ya está. Ole mi huevo. Ole tú. Ole tú. Sabes que llevo siete focos, ¿no? Y yo tres. Ahora me los he dado y los voy acumulando yo. Y tiene espacio libre. Los sword iron pyme te vale para algo. Eh... Claro. Pues lo que pasa es que los puedes escrapear si quieres. Pues escrapea esta. Mira. Los flechas de fuego. Aprendí. Flecha de amor. Flecha de amor. Más maribujo que lo pones, eh. Tienes, te piden más cerca. Lleva el motor. Spero que esté ya con tiempo. Ten en el taco. Agüentí. Agüentí... A ver, ¿no? No te crees que son normalis, eh? A ver, esas no virulan bien, eh. Poco, no hay aquí balas ni nada. No mira. Escucha, en la tienda te espero. Pero si este aquí, aquí tiene una mierda esta Aquí no hay nadie ¡A buen dios! Soy de olivo y aquí soy vacío Me ha desaparecido el puto olivo en mi boca A dos centímetros cachón de tu boca ¡A buen dios! Y te estás poniendo más cachonda que la gorila ¡Eh! Qué pata en la cabeza tienes ¡No me lo ponen huevos! Aquí hay una caja fuerte Seguro que hay una mierda Yo voy para allá porque lo que llevaba esto y nada es nada No hay una puta mierda aquí Total, que me ha tocado esto para nada ¡Pah! Pistol barrel, capullo de bendito y... Está ahí, ¿no? En la comisaría Yo estoy acá, que son muertas Pero voy cogiendo para allá ¿Cómo que estás tinto? No quiero que hasta no le doy a usted Aunque podría buscar aquí en la casa esta Pero es que no le doy a gana De aquí me voy para la casa, ¿eh? Esto es muy muy lleno y mira dónde estamos Yo estoy hasta arriba Espérate, te voy a llevar una cosita Vamos a contar por aquí Hostia, caja de munición, Lee Hostia, cinco segundos para abrirla Ve, mierda ¡Hombre! Ya puedo hacer... La llave inglesa Ya puedo hacerse una paja Eso sí, hay una aquí Pulela ¿Para qué voy a hacerla? No, una ya hecha Ah, hostias, eso sí Ahí está No, sí, el cabrón va a dejar la que le he dado yo fundida Casi ¿Estás arriba, Ticho? Sí, abajo, abajo ¿Dónde está? En los calabozos Uy, me piso una mierda Si le damos los dos a esto, abrimos Pues ya está Aquí detrás tuyo Si estaba tuyo, al lado tuyo Ah, vale, coño Aquí le vas a dar A esto Al de en medio o al a ese Ah, sí, sí, baja de 500 Por abajo Los movilis Eso no lo debes Dame los antibióticos, ¿cuándo? No los llevo Toma esto Eso no lo puedo coger Toma esto Primero auxilio Toma eso No me ha quitado la mierda esa ¿No? Vamos a ver si este tío lleva Ah, no Si, tengo yo Llevo yo sin casa ahí Ya hay miel ¿Miel da o...? Llevo café Café no Y yo llevo de todo Jóvete pa' la puta Agua estás dando Que no baja Anda ya ¿Al primero o el...? A ese, a ese ¿Lo estás dando? Sí Si es que está bien mariconado El otro ni mirarlo Pero no... A ver si este tío lleva algo Oh, madre mía Un bote vacío Un poco más ahí te hace la paz, ¿vale? Hostia, espérate, porque aquí hay una pipa En el bate En el bate ¿Dónde está ahí? Toma, Lle Toma Toma Repota ¿Qué es la pipa, Lle? ¿Ha caído? Ahí, bócalo Bueno, yo me voy para la casa, a ver ¿Aviso yo, arriba? Os digo, lo que llevo y me lo echáis ¿Qué ha tirado mi hermano que no coge? A ver, árbol Piedra, piedra Piedra Los cajones A ver Echadme de lo que llevo Huevo No llevo No ¿Llevas caldo? Caldo llevo, sí Toma Calcio ya toma A ver ¿Paro? Eh... Sí Toma Si es que te pone a... Es un coche y ya va casi lleno, copón Claro A la derecha está la casa, ¿no, Lee? Sí Hostia, Lee, un librico de hacer una pipa Está lejico, ¿eh? Pues solo a las 5, Lee Cuando sea a las 7, Lee, Hoppo Aquí hay una ciudad Cuando sea a las 7, Lee, Hoppy, Hoppy En esta ciudad no hemos estado, ¿eh? Mal jaterar el mapa Ahí me de polla, ¿quedrá? Uh, cuantos coches, Copón Otra Aquí hay más marigones que el Copón, Lee, ¿eh? Aquí me de polla metando por el culo Me acabo de pasar una yuca por el forro, los pantalones, ¿eh?